17 de junio, vista amplia Tomi, enza horas y queridos amigos, en la izquierda Chile, en la derecha la selección Novedades, para que dar tantas vueltas, ven a libre vía las novedades y consíguelo todo Hay peligro, se va Miku, 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 fuera El disparo de Miku, peor que pide córner Que dura prueba para Tomás, hoy, haciendo su ojo Disparar, ando, fuera Que tremendo zurdazo, Leopoldo acaba de sacar el maracallero, vean la repetición A Juan Juan dispara, y la atrapada del arquero Bravo, disculpa Leopoldo, tremendo de nuevo el zurdazo de Juan Arango A ver, ahí cae, epa Y luego, a ver si lo, es Vidal Ahí le meto la rodilla, le meto la rodilla en el hombro Y ya había lanzado dos patrines, ahí Vidal Chile sigue sin encontrar el camino mérito del gran orden que ha tenido Venezuela Y muy poco ha levantado la pelota, Leo En la soluta, vamos a ver Venezuela, ahora si lo aprovecha Marango Es el partido porque con este y vacilamos todos ¡Vidal arriba! ¡Gol! 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 ¡Balentín, balón! ¡Gol! 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 ¡Gol por Aldogos! De Cristo Bendito, acaba de marcar Vizcarrondo, vean la repetición de la jugada Se viene abajo Venezuela Venezuela 1 Chile 0 Leopoldo Amigos que alegría nos acaba de dar Vizcarrondo Este primer gol de Venezuela Ya lo había buscado, es una fortaleza Y lo fue en todos los amistosos Mico prefere jugar a la banda con Arango Delante está Sichero que ya recibe Llega la marca, pero queda solito para Mico Estaba fuera de juego Mico Importante No estaba Mico No estaba Mico Ya se saca la falta Muy cerrada Para Renni El disparo y el balón que se va por la última línea Tremenda la parada De Renni Con Cristian Riveros En ese partido frente a Paraguay Importante la colocación de Renni León Falta peligrosa a favor de la selección No la deja sacar el árbitro No deja sacar la falta al árbitro Cuando Chile se le complicaron los partidos En esta Copa América Bien queridos amigos Comienza la segunda parte Viene a molestar Vizcarrondo Está Giancarlo Está Juan Va Juan Va Juan Fuera Que tremendo el zurdazo Rosando Mico 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 devolvía para González Cortajara El balón queda para Valdivia Hace un peligro Valdivia Como entró en segundo tiempo Juega Suazo Está en el área Suazo va a centrar Tira el centro pasado Viene el disparo Y acaba de salvar Gabriel Cicero Acaba de salvar el gol del empate Gabriel Cicero Enorme Ahora Mico Insiste Chile Que está totalmente volcado al ataque Allá viene el centro De nuevo Para Suazo Dispara Suazo El balón al palo Ahora queda la plota nuevamente Para Venezuela Es una segunda parte De este pase que tiene para Sánchez Otra vez Alexis Sánchez Suazo de espalda Valdivia Al palo Valdivia Piernas frescas arriba entonces Cambio lógico este Porque además de ser un volante Que va a complementar a Tomás Rincon Y a Franklin Lucera Va a sacar Valdivia La falta ya lo hace Arriba Atrapa a Renni Se consiguió la pelota Renni Vega Ponce peligroso ahí Queda para Bravo Ay por poco se la roba Por poquito se la roba Juan Arango A Isaac que de puerro Se arroyó mucho su maniobra En claridad En ritmo En vértigo El árbitro El árbitro señaló para la derecha Yo no entiendo Ahí viene el centro Suazo Suazo va a disparar Gol de Chile Golazo Maltín Polar de Chile En el 69 Empato El partido De la selección chilena En una jugada En la cual el árbitro Había señalado Que había saque lateral Para Venezuela Y después dijo Juegue 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 Esa banda derecha Se destapa El chupete Suazo Nuestro verdugo En la eliminatoria En Puerto de la Cruz En una jugada Que esta vez inicia Alexis Sánchez Vean que resbala El oso Y a buscar el primer palo Como siempre Va Venezuela 80 minutos Puede venir el gol De la victoria Dos en la barrera Barango Barango Centro de Barango A puerta El bloqueo Rebota ¡Valentín Polar! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Cichero! Venezuela Se va arriba Gabriel Cichero Acaba de marcar El segundo Para Venezuela Vean la repetición Venezuela La voz Chile 1 Leopoldo Y en otro tiro libre De Juan Arango Que busca cabecear Luis Carrondo La pena Se peina ese balón No lo puede sujetar Claudio Bravo Y aparece Gabriel Cichero A falta de 10 minutos Amigos La tranquilidad De César Faria Sin la euforia Del partido anterior Muy rápido Seca Continúa Seca Busca la mano La consigue Va a haber cambio en Chile Se la llevó con la mano Y hay tarjeta amarilla Para ver Y se va Se va Se va a Medel Se va a Medel Es lo mejor que nos podía pasar Para Valdivia Era Suazo Le quiere probar Suazo Se quiere meter Suazo Suazo Atrapa bien Mega Con lo rebondado Quita Vizcarondo Dios mío santo Cristo bendito Nos acabamos de salvar de nuevo Se fue una torre de luz En el estadio En San Juan No solo marca el gol Hasta ahora de la ventaja Si lo vean Saca otra de tacón Impresionante Tiene que ser la figura Está bien Se metió en el área Está solo Seixas Va Rondón Va Seixas 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 Bonita la pinta de Seixas La marca de Contreras Está solito Salo Salo Vamos Salo Pica que está fresquito Pica que está fresquito Pica, pica Penalti Penalti Sobre salvo No la pinta el árbitro Y Apoyarse mucho Valdivia Otra falta Y va el tarjeta amarilla Para Rincón No Calo Vera Hemos jugado contra 13 Él ve un manotazo Un manotazo en la cabeza De Valdivia Y no dejóse con la falta ¿Eh? ¿Por qué va a dejar sacar la falta ahora Si no va a dejar sacar la falta ahora Si no va a dejar sacar en el intermedio No lo entiendo Ahí va Isla El balón elevado Sale Bien Renni Bien Renni Si señor Si señor Si señor Va Renni Saca Renni Muy fuerte Elevado Y Venezuela Por primera vez En su historia Clasifica A la semifinal De la Copa América Gracias Virgencita Gracias muchachos Gracias César Paría Gracias Meridiano Gracias Venezuela Estamos En la semifinal De la Copa América Y que se prepare Paraguay Porque le vamos a ganar Y vamos a la final Amigos Venezuela Haciendo historia Hoy Nunca se le había ganado a Chile En una Copa América Y no solo eso Se le gana accediendo A una semifinal Asegura llegar hasta el final De la Copa Independientemente De lo que pase en semis Al menos el sábado Jugaría un tercer lugar Pero vamos por Paraguay Vamos por la final Y nadie nos corta el sueño La única El único lunar quizás El no poder contar con Tomás Ricó Nuestro mejor jugador Y segundo capitán En semifinales Pero Disfrutamos la alegría De un momento histórico Del fútbol venezolano 17 de junio 2011 El día Que Venezuela Trascendió El día que Venezuela Rompe las barreras El día que Venezuela Hace historia Certificando Una vez más El crecimiento La evolución De nuestro fútbol Y toda Venezuela Lo vive Por Meridiano Televisión Una victoria obrada Primero con mucho oficio Con mucha inteligencia Si Con un poco de suerte Pasándola mal Pero para lograr Grandes cosas Leo Alex También hay que sufrir También hay que saber Superar momentos De adversidad Y la pelota quieta Las grandes selecciones Se valen También de la pelota quieta Para cumplir Para ganar Y hoy también Venezuela Lo hizo A celebrar Venezuela Porque estamos Haciendo historia hoy Y somos los únicos Semifinalistas Que clasifican En 90 minutos Ninguno Te requerieron De dos tandas De penales Y de una prórroga Tremendo dato Tremendísimo dato Tremendísimo dato Porque además Estamos entre las cuatro selecciones De América Más importantes en este momento Y Venezuela lo logró Como dices tú Leopoldo Sin necesidad de ir a la prórroga Como tuvo que hacerlo Chile Atrás quedó Brasil Atrás quedó Argentina Y aquí está Venezuela Por encima de Brasil Y por encima de Argentina Y por encima de Chile Y por encima de Colombia Las lágrimas de Reni Las lágrimas de Vizcarrondo ¿Cuánta gente debe estar Soltando lágrimas Pero alegría De júbilo En todo el país ¿Qué postales estas? Esto es corazón Minotinto Muchachos Estamos esperando La flash interview Hay que confirmar algo Es que Reni sufrió mucho Reni ha sufrido mucho Escuchamos al anunciador interno Y decía que rincón Se ha ido por doble amarilla Tal vez La toma no captó Lo que vimos era sacando La roja directa Podríamos sacar una tarjeta Primero otra Después que lo Debería ser así Y atención porque Vean este momento ¿A qué motivo? Si es la copa de Reni También Claro Por cómo llega En discusión En duda de muchos Incluso Reni También pasó Por situaciones personales Complicadas César Parías Se la jugó con Reni Con Vizcarrondo Con Peroso Con Maestrico Y todos Vaya que la han cumplido Alex Hoy Lo grande de César es eso Que ha cumplido Que es un gran grupo Cayeron todos los favoritos De la SEMI Todos los favoritos De la SEMI Yo imagino Que ustedes Pratican mucho Las jugadas Con pelotas detenidas ¿Es así? Sabíamos que era Una debilidad Sobre todo El rival Gracias a Dios Me ha ido bastante bien Al juego aéreo He contribuido con goles Con mi selección Y muy contenta De verdad Porque sumó Para pasar una instancia Para estar entre El primer año 4 De Sudamérica Y un hecho inédito Para Venezuela ¿Cómo es la emoción? Nosotros queremos Marcar nuestra historia Te lo dije Cuando jugamos Contra el jugador Pasito a pasito Estamos tratando De adquirir Ese respeto Ya esto no es sorpresa Así que Esperemos que nos sigan Comentando de esta manera Y denigrando Lo que nosotros hacemos Trataremos de dejar bien Alto el país Que sabemos que está Atento a nuestra actuación Gracias Suerte Que Copa América Vista Rondo Que partido hoy Anticipó todo Lo ganó todo arriba Cómo lo manejó Cómo luchó Una clasificación inédita Para Venezuela ¿Cuál es la emoción? Bueno Moisés es muy grande Estoy seguro que en Venezuela Hay una fiesta Después de tantas burlas Que hicieron de nosotros Los chilenos Bueno Hoy tendrán Tendrán que tomar vino tinto Bueno Y la cancha Estaba llena De chilenos Y aparte Ellos Obvio Provocando siempre Cómo es jugar así Y qué esperar De Paraguay No Yo creo que ya el venezolano Está acostumbrado A estos escenarios Sabíamos que no íbamos A encontrar con todo Este público chileno Chile es un gran rival Muy complicado Pero Creo que hoy Dios Está con Venezuela Sabía que Mi país necesitaba Una alegría En el fútbol Y bueno Hoy se lo dedicamos A toda Venezuela Que estoy seguro que Que está Toda Venezuela Paralizada Gracias Suerte